A raíz de las muertes violentas de la que han sido víctimas varias mujeres en los últimos días, la más reciente, el lamentable caso de Melania de Castro, quien murió luego de recibir varios machetazos de su expareja porque ésta se rehusó a dejar un trabajo. Cuestionamos a la encargada de la Oficina del Ministerio de la Mujer en esta ciudad, Elvania Peña, sobre las políticas que aplica la entidad que representa para prevenir estas tragedias. Sí, claro, el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con otras instituciones, está implementando nuevas políticas para concienciar tanto a toda la población en general, hombres, mujeres, jóvenes, porque en el caso de los jóvenes, pues, debemos de trabajar con ellos para formar en ellos nueva cultura, porque ya el mayor es muy difícil cambiar en la cultura. Lo único que es que todavía se están contemplando y se están afinando esas nuevas modalidades y no las tenemos a mano. Ahora estamos trabajando continuamente con lo que es la distribución de nuestro material. Tú sabes que aquí tenemos una línea de vida, asterisco 212, entre otros números, y que tenemos una línea de emergencia a las 24 horas y que la estamos cumpliendo, como también estamos dando seguimiento a diferentes casos que tenemos en la justicia. La semana antepasada obtuvimos dos sentencias de 20 años a dos criminales de feminicidio y entre otras. También estamos preparando para lo que es el 8 de marzo, para trabajar con los derechos de la mujer y en general nosotros lo que buscamos es que haya equidad, respeto entre hombres y mujeres. Sobre la postura adoptada por la ministra de la mujer, Janet Camilo, sobre la postura del aborto en la que defendió las tres causales, cuando se trate de un embarazo por violación o incesto, que ponga en peligro la vida de la madre o inhabilidad fetal, la funcionaria prefirió no hacer un juicio al respecto. Bueno, yo respeto su opinión porque ella es la ministra del Ministerio de la Mujer, no tengo nada que aportar sobre eso. Ese es su compromiso como ministra, ella fue representada en la UNO, representando a las mujeres y ella defendió las tres causales, ella tendrá sus razones. Recordamos que la penalización o no del aborto ha sido el protagonista en escenarios nacionales e internacionales. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.